Aguas cristalinas, arena blanca coralina y una frondosa vegetación caracterizan el paraíso tropical del archipiélago de Mergi, situado al sur de Birmania, que tras permanecer cerrado más de medio siglo al turismo, comienza ahora a abrir sus puertas a los viajeros. El archipiélago es conocido como la última frontera para el turismo en Asia y cuenta con cerca de 800 islas, de las que al menos una docena pertenecen a pequeños poblados de pescadores. Los trazos que dejan los cangrejos ermitaños en su deambular son las únicas marcas que se encuentran en las paradisíacas orillas que se topan con espesos bosques tropicales, donde la fauna y flora permanecen intacta. El hermetismo de la extinta Junta Militar Birmana ha mantenido esta región apartada del mundo exterior, haciendo que la mayoría de estas islas nunca hayan sido exploradas. Por ello, biólogos marinos de la organización Project Manaya mapean la zona para obtener un mejor conocimiento de los arrecifes coralinos y ayudar a la preservación del archipiélago. La falta de infraestructuras para llegar a Mergi y la feria protección de fronteras por parte de los militares ha mantenido la región fuera del circuito turístico, a pesar de ubicarse a tiro de piedra de la masificada costa de Tailandia. Media decena de exclusivos hoteles alojan a los pocos aventureros viajeros que se animan a surcar las aguas calmadas elujosas expediciones organizadas con destino a los islotes. Pero a pesar de que el lugar apenas haya sido explotado, en sus playas pueden encontrarse decenas de residuos plásticos a causa de las corrientes, que junto con la sobreexplotación de los caladeros, la pesca ilegal y la tala de árboles, amenazan con acabar poco a poco con este paraíso tropical.